Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, soy Silvia Torres Carbonell, profesora de IAE, directora y creadora del Centro de Entrepreneurship del IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, aquí en Buenos Aires, Argentina. Y les doy las bienvenidas a todos los que se han anotado para este espacio común de reflexión. La idea es que compartamos un rato juntos y sobre todo pensemos, justamente el tema de este espacio es cómo la actitud emprendedora puede servir, yo lo llamo como antídoto para este momento inesperado que está viviendo la humanidad, pero no sólo como antídoto, porque el antídoto sólo impediría que se siga expandiendo el virus. A mí me gusta también verle la parte positiva de la potencialidad para el nuevo mundo, cómo esa actitud emprendedora innovadora puede ayudarnos a construir, primero a imaginar y después a construir un nuevo mundo, que seguramente en algo será igual y en algo será distinto. Les doy la bienvenida a todos, sabemos que hay de varios países, de varias zonas del interior de los países también, así que bueno, estamos muy contentos de compartir este rato con ustedes. Yo voy a ir compartiendo una presentación un rato y después también vamos a tener unos invitados, así que bueno, lo primero que vamos a pensar juntos es, el título justamente como se los dije antes, tiene un sentido, tiene un enorme sentido, porque es una mirada, una mirada, hacia esa actitud emprendedora con el doble sentido, y básicamente enfrentando a un rey, llamémoslo así como lo llamo yo ahora, a este rey corona. Este rey corona tiene la potencialidad de hacernos preguntar a todos cómo deberíamos estar hoy, o cómo estamos hoy frente a este virus insignificante, yo diría, pero con una potencia que tiene a todo el planeta a sus pies. Entonces, seguramente han visto, esta imagen estuvo circulando en las redes, pero me gustaría tomarnos un ratito para ponernos frente a esta imagen. A mí me parece muy interesante porque muestra, primero, la postura personal que cada uno debería tener frente a esta situación, y esta postura personal, quién quiero ser durante esta etapa del COVID, tiene tres dimensiones, o yo diría también tres etapas. Seguramente todos pasamos, hemos pasado, y volveremos a pasar por todas estas etapas. No es que es algo secuencial. Algunos empezaron con miedo, se quejan, revisan todos los mensajes, transmiten emociones de enojo, después pasamos a la zona de aprendizaje, donde empezamos a ser conscientes de la situación y ver cómo actuamos, empezamos a soltar aquello que no podemos controlar, evaluar la información, y luego paso a una zona más de acción, una acción positiva, de buscar formas para adaptarme, y sobre todo de ver cómo puedo ayudar a otros en este camino. Entonces, lo primero es, cada uno debería hacerse esta pregunta, y ubicarse, y por lo menos intentar ir pasando de la zona de miedo a la zona de aprendizaje, hasta la zona final, que sería la mejor, la ideal, ¿no es cierto? Bueno, como les decía, este es un diminuto e insignificante virus, que como, no sé si todos saben, que por sus bordes con forma de corona, se llama así, el coronavirus. Y, bueno, yo lo llamo un rey, un rey importante, que nos tiene a nosotros todos bajo sus pies, ¿no es cierto? Pero, y por eso pongo esta imagen, este rey, que tiene un enorme ejército, porque se multiplica permanentemente, se enfrenta con los seres humanos. Estos seres humanos que, estos seres humanos que, desde el que empezó la historia de la humanidad, hemos ido enfrentando los obstáculos que se nos han ido poniendo enfrente. Si ustedes piensan, desde la época de las cavernas, cuando el hombre tuvo que salir a, si no se moría de hambre, tuvo que salir a buscar al mamut, seguramente sus pies le habrán dolido, después sangrado, después llagas, y finalmente fue superando, y a lo mejor se puso algunas hierbas o hojas abajo para poder salir. Y sucesivamente, en la historia de la humanidad, ha ido enfrentando obstáculos, y la forma en que ha logrado ir superándolos, y esto lo estudian los antropólogos, es gracias a tres características que están innatas en el ser humano. La primera es el espíritu de subsistencia. Si no existiera ese espíritu de subsistencia con que hemos sido creados, yo creo en un Dios creador, pero cada uno crea lo que crea, va a reconocer que somos una especie que necesita sobrevivir, que necesita subsistir. Entonces, esa necesidad de subsistencia nos da una potencialidad y una resistencia que nos ha hecho vivir y llegar desde nuestros orígenes hasta hoy. La segunda característica es esto que llamamos la curiosidad humana. El ser humano tiene una curiosidad innata, que la pueden ver ustedes cuando ven a un bebé, naturalmente el bebé es curioso. Y la tercera, aunque no me lo crean, y esto está estudiado, es este espíritu emprendedor. Entendiendo espíritu emprendedor como esa fuerza natural que nos lleva a querer hacer algo mejor, distinto, más bueno, más sano, más útil, más práctico, más fácil. Esa fuerza interior que nos lleva a eso, que la denominamos como espíritu emprendedor, está presente en el ser humano desde sus orígenes. Y en el fondo es lo que nos ha llevado a llegar hoy hasta aquí con todos los obstáculos que la humanidad ha presentado. ¿No es cierto? Entonces, por eso pongo esta imagen, porque de alguna manera este es un obstáculo más enorme, enorme que se nos presenta, que va a tener costos enormes en vidas, ya los tiene, costos enormes en temas económicos, es un ataque con enormes costos. Pero yo soy una convencida que esa actitud humana y ese espíritu de subsistencia que tenemos los seres humanos nos van a hacer superar esta pandemia y ojalá salir mejor que lo que entramos a ella. Como sabrán, no es la primera pandemia que enfrenta la humanidad. Fíjense, me encantó esta imagen que es de la Organización Mundial de la Salud y la Enciclopedia Británica que publicó hace poco Infobare, de la cantidad de pandemias que hubo en la historia de la humanidad, con las muertes que provocó, bueno, por supuesto, los lugares. Me voy a concentrar solo en una, porque es la más cercana que tenemos aquí. Todos saben lo que pasó en Buenos Aires, cuando Buenos Aires comenzó a crecer rápidamente con oleadas migratorias, cuando empezó a consolidarse como pueblo, como puerto, y eso trajo, con la enorme inmigración, una serie de, y el enorme aumento de la población, unos enormes problemas de hacinamiento y sobre todo de falta de preparación de los servicios públicos para abastecer a esta enorme cantidad creciente de población. Y ahí empezaron las epidemias en Buenos Aires. En 1867, el cólera, que mató a 1.500 personas. En 1869, la fiebre tifoidea mató a 500. Y en 1871 vino la histórica epidemia de fiebre amarilla, que se llevó a 14.000 de las 178.000 que vivían en Buenos Aires. Y además, dos tercios de la población de la ciudad de Buenos Aires huyó de la ciudad justamente para no ser contagiados. Y fíjense, hace poco estaba leyendo un libro relacionado con esta época, que un observador de esos días, miren lo que escribía. Los negocios cerrados, las calles desiertas, faltan médicos, muertos sin asistencia, huye el que puede, ¿les suena? Y esto pasó en el 1871. Ahora, ¿qué pasó después del 1871? ¿Qué salió de esto? Bueno, les voy a mostrar lo que, por qué pienso, por qué insisto, que yo estoy convencida que de esto algo mejor tiene que salir y dependerá de todos nosotros. Fíjense lo que pasó después. La tasa de mortalidad que tenía la ciudad de Buenos Aires por la falta de agua potable y sistema de cloacas, fíjense cómo era en el año 1871. Miren a dónde había llegado. Y a partir de lo que ocurrió ahí, la ciudad de Buenos Aires, los pobladores y las autoridades se dieron cuenta que era clave trabajar en los temas de provisión suficiente de agua potable y evitar la contaminación. Y por ejemplo, para los que son de Argentina, conocen, y los que no, los invitamos a que vengan cuando se vuelva a poder viajar, a conocer en nuestra linda ciudad este maravilloso edificio, que es el de obras sanitarias, que en ese momento se llamó Palacio de las Aguas, que fue como el gran reservorio del agua potable en Buenos Aires y que permitió bajar la tasa de mortalidad de esta manera. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Porque yo digo, ahí otra vez, la actitud emprendedora innovadora del ser humano a través de, ¿qué logró en este caso puntual? Y lo mismo podemos ir a estudiarlo en todos otros casos de crisis y en este caso de pandemias. Bueno, logró mejorar las condiciones de higiene de la ciudad, establecer la red de distribución de agua potable y los sistemas de cloacas y desagües que hoy conocemos. No los vemos, pero están abajo y gracias a eso abrimos el agua y tenemos el agua fresca y transparente, mucho gracias a Dios, aunque todavía en muchos lugares eso falta, ¿no es cierto? Ahora, antes de ir a esta, les quiero decir algo. ¿Qué diferencia hay entre ese momento y hoy? Podemos ir a otras pandemias, a la de 1918, que fue la famosa gripe española, terrible, se habla que murieron más de entre 30 a 40 millones de personas, era la época de la guerra, de la primera guerra, se la dice española porque parece que el único país que no estaba sometido al silenciamiento informático, llamémoslo así, era España y era el que empezó a contar o a informar sobre todos estos problemas que estaban ocurriendo y la cantidad de muertes que generaba la gripe, que después se la llamó gripe española. Ahora, ¿qué nos diferencia? Y estoy hablando de eso en 1918, ¿no? O sea, hace 100 años, pongámosnos. Bueno, hoy en particular, primero, tenemos un sistema de medicina mucho más avanzado, seguramente en ese momento ellos también pensaron que estaban mejor que en 1800, no hay duda, eso es la evolución de la humanidad, pero seamos realistas que hoy tenemos un sistema de medicina y de investigación científica muy avanzado que permite imaginar que tal vez en 12 a 18 meses vamos a poder tener una vacuna o permite pensar en tratamientos para evitar que la gente que contrae el virus, bueno, tenga enfermedades muy graves o se muera. Y lo segundo que es diferente en este momento es las tecnologías disruptivas que tenemos entre manos. Hay un gran pensador que me encanta americano que dice hoy tenemos mentes todavía paleolíticas, instituciones medievales, pero tecnologías de los dioses entre manos. Yo creo que esta crisis, esta pandemia nos está poniendo, nos está, como diría yo, nos tiene que revolucionar las mentes y las instituciones para poder pensar cómo con estas tecnologías que hoy tenemos entre manos podemos lograr salir de la pandemia pero además tener un mundo mejor, ¿no es cierto? Entonces ahí por eso les, perdón, quería compartirles esto, esto lo escribió, me encantó esta frase, la escriben unos emprendedores tecnológicos de Drixic Technologies que también participaron acá en el programa de Naves del IAE, que es un programa de formación de emprendedores y dicen claramente que estas soluciones tecnológicas que hoy tenemos nos permiten estar mejor con nuestros antepasados y atacar la pandemia de una manera distinta, pero teniendo claro que esas tecnologías pueden ser demasiado potentes también y hay riesgos, entonces hay que ver el uso ético que les damos a esas tecnologías. Yo les puse acá algunas que están directamente relacionadas a cómo esta innovación tecnológica puede ayudar a pasar esta etapa, pero además a crear valor nuevo. Los drones que llevan medicamentos y alimentos, los robots asistenciales, la inteligencia artificial, por supuesto, la banda ancha ampliada que es la posibilidad de poder tener eso que está, digamos, una capacidad lo que se llama el, sí, justamente tener una frecuencia que permite tener una banda mucho más amplia el espectro. Este chiquito que lo ven ahí abajo, AXI, AVI, es un chiquito de 17 años que creó, vive en Seattle y creó una especie de plataforma y un software para rastrear los casos de coronavirus, increíble, y bueno, y ahora tenemos recientemente esta alianza entre Google y Apple que teóricamente van a unir fuerzas para trabajar en el traqueo de los casos posibles, de los casos para poder lograr tal vez lo que se llama un pasaporte de inmunidad, bueno, hay muchos desarrollos que se están dando que son apasionantes, apasionantes. ¿Cómo siento yo esta pandemia? Léanlo y después los voy a volver a mi imagen para que me vean porque es lo que pienso. Yo esta pandemia la identifico con estas tres letras que se llaman PDO, en el IAE, que es la escuela de negocios de la que soy profesora muy orgullosa, siempre nos gusta usar iniciales para identificar programas. Bueno, se me ocurrió el PDO, porque esto es una triple Nelson, si quiere llamémosla. Tenemos, esta situación nos va a generar peligro, desafío y oportunidad. Y lo genera a todos los niveles, desde el nivel personal, al nivel familiar, al nivel profesional, al nivel empresario, al nivel económico, a nivel social, a nivel político, a nivel ciudadano. ¿Y por qué pienso esto? Porque, y esto realmente tiene que ver con algo que nos está pasando a todos, y también es historia de la humanidad. Esto es un enorme peligro el que enfrentamos. Frente a un enorme peligro, el ser humano puede quedarse inmovilizado, puede deprimirse, puede negarlo, puede esconderse, o puede sentirse movilizado para ver cómo supera ese peligro, y entonces el peligro lo lleva al desafío. Esto es natural. Las personas que logran superar la etapa de peligro sin negarlo, sin desestimarlo, porque acá hay peligros reales, peligros serios a nuestra vida, a nuestra integridad física, a nuestra vida social, y por supuesto graves peligros económicos, hay peligros muy importantes a nivel político, hoy se está hablando de la tentación de muchos gobiernos de controlarnos, de dirigir nuestra vida autoritariamente, y que se instale por el tema de la pandemia, y entonces todos tenemos como que nos sentimos protegidos por estos líderes que nos gobiernan, pero después esto queda instalado cuando ya no necesitaríamos que nadie nos esté diciendo cuándo podemos salir a la calle, entonces hay una serie de peligros, pero el peligro tendría que llevarnos, y ahí es lo que yo digo, la mente emprendedora, el peligro te tiene que llevar al desafío, a decir, ¿cómo lo supero? Y no me quedo ahí, porque eso sería solamente, bueno, ok, supero esta situación, logro no enfermarme, o logro que mi empresa no se muera, y ya superé, me desafió, pero hay mentes y comportamientos que siguen un paso más, y transforman esto en oportunidades, y dicen, ok, yo logré superar este desafío de diversa manera, ¿cómo esto me representa una oportunidad de mejora individual, familiar, social, ciudadana? Ese es mi pensamiento y es lo que quería compartir con ustedes, y es lo que además sé que sienten los emprendedores, yo me considero una emprendedora absolutamente en todo lo que hago, aun cuando ahora no he creado una empresa, aunque he creado unas cuantas. Y además, esto, me encantó esta imagen que encontré, porque el concepto de que el emprendedor, o la actitud de emprendedora es el mejor antídoto contra esta pandemia, o contra este virus, ¿no? Y ahí me gustaría un momentito repasar qué es ser emprendedor, y por qué creo yo que esa esencia del ser emprendedor sirve hoy para enfrentar esta crisis, sobrevivir a la crisis, superar la crisis, y transformarla en una oportunidad. Lo primero es, yo siempre hablo de que pensar como emprendedores implica estos tres pasos, transformar incertidumbre en riesgo y riesgo en valor. Y esto no es un tema menor, porque, ¿a qué me refiero con esto? La persona que frente a la incertidumbre se inmoviliza, ese peligro, ese pánico, que seguramente muchos tenemos, si eso te inmoviliza, no hay ninguna forma de que superes lo que se viene. Entonces, lo incierto, todos hoy estamos, yo creo, y los que son emprendedores acá, que me estarán escuchando, seguramente, si yo tuviera acá una forma de medir el grado de incertidumbre, este es el mayor grado de incertidumbre que hemos tenido, incluso todos los emprendedores que emprenden sin saber qué les va a pasar en el futuro. Seguramente, si hubiera algo que midiera, un incertidómetro, si quieren llamarlo así, seguramente el grado de incertidumbre que tenemos hoy es enorme. Pero, si nos inmovilizamos ahí, ahí nos quedamos, y ahí nos podemos morir en esa incertidumbre, y no solo físicamente, sino psicológicamente, espiritualmente, socialmente. Entonces, ¿cómo paso al riesgo? Bueno, empiezo a evaluar cuáles son los riesgos, y hay enormes riesgos. Cuando uno está pensando hoy en la salida de la pandemia, lo que están haciendo los países más desarrollados, ¿qué es? Es, primero tuvieron incertidumbre, entonces cierro todo. Cuando empiezo a imaginar, y hay muchos estudios de grandes científicos, de pensadores, de epidemiólogos, y de expertos en desarrollos económicos, que van mirando que lo que hay que ir haciendo es evaluando riesgos, y entonces, puedo acotar la cuarentena, por ejemplo, ir liberando en aquellos lugares donde los riesgos son menores. Y de esa manera, no corro el otro enorme riesgo, que es, como dice Paul Krugman, la corona coma inducida de la economía mundial, a la que nos hemos zambullido sin pensar. Yo no sé qué van a pensar, qué van a escribir los historiadores cuando dentro de 60, 80 años, hablen de lo que hizo la humanidad frente a esta pandemia, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, transformar la incertidumbre el riesgo, y el riesgo en valor, después lo transformo en valor, y eso es lo que hace un emprendedor. Y ahí, rápidamente, quiero compartirles cuáles son las características claves que el emprendedor tiene, que para mí sirven para este momento. Yo siempre hablo de que el emprendedor no es una ciencia, emprender no es una ciencia, no es un arte, es un tema de personalidad, es un comportamiento, no tiene que ver con emprender y crear una empresa, se puede y debe ser emprendedor en lo público, en lo privado, en la gran empresa, en la ONG, en la pequeña empresa, en la pyme, y en un nuevo emprendimiento. Y algunas de estas características, perseverancia, determinación, visión, compromiso, son típicas de la actitud emprendedora. Ahora, en este momento, todas esas son absolutamente necesarias, más algunas más que voy a señalarles muy rápidamente. La famosa palabra resiliencia, de la cual hemos hablado los que trabajamos con emprendedores mil veces, nunca mejor, nunca mejor expuesta su necesidad que este momento. Capacidad de hacer frente a las adversidades, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecidos. Y después, algunas cosas más que considero claves, y por lo que voy viendo, para este momento. Estar alertas, nadie hoy puede decir que no puede estar alerta, no puede informarse, no puede informarse con información relevante, estar alertas. Estar conectados, a pesar de que no podemos estar físicamente juntos, tenemos que estar conectados, vinculados permanentemente. Ser colaborativos, como nunca, para el mundo emprendedor, y eso tal vez después Antonio, uno de nuestros invitados, lo puede conversar, es clave. Yo estoy viendo enormes casos de emprendedores que colaboran unos con otros. A lo mejor uno les está yendo mejor, necesitan más recursos humanos, otro tiene recursos parados, se los puede prestar, y así, infinidad de historias de colaboración. Por supuesto, ser flexibles, como hace el camaleón, no hay duda que hay que ser flexibles, pero también hay que ser modeladores del cambio, y no meros adaptadores a ese cambio, y por supuesto ser pacientes, porque lo que tenemos enfrente es enorme y es difícil de movernos, ¿cierto? Esta situación económica durísima que se nos enfrenta. Otro gran tema que hoy la actitud emprendedora es crítica es en cuanto a ser líderes, líderes humanos y contenedores, cada uno en su ámbito, desde un líder familiar, el líder en su comunidad, el líder en su empresa, en su pequeño emprendimiento, es ser líderes, pero con este concepto, líder humano y contenedor. Pero además, ser guía para el futuro, porque muchos no miran, no pueden ver ese futuro, entonces, ahí necesitamos quienes tenemos la capacidad y la bendición, el privilegio de ver un poquito más allá, ayudar a ser guía para otros. Y finalmente, ser solidarios. Después voy a hablar un poquito de este tema, pero como nunca se muestra la necesidad de la solidaridad. Por último, si usiéramos todo eso, nos quedamos en no sucumbir nada más, pero hay que transformar el futuro. Entonces, para eso, hay que innovar, ser creativos. Ayer en una conferencia de Endeavor, Guy Berenc-Levian, uno de los fundadores de Endeavor, dijo ser relevantes para generar impacto positivo y también me gustó la cofundadora de Endeavor también anoche, decía, los ojos de los emprendedores miran esta realidad desde una perspectiva distinta. y sin irnos tan, sin hablar de alguien, hablando de alguien muy importante, acaba de postear esto Bill Gates en sus Gates Posts, muy interesante, y nos habla de la innovación como la mejor arma contra este enemigo, la innovación global, tanto en temas de salud como en temas de nueva vida que va a necesitar la humanidad saliendo de esta pandemia. Para que sepan, quienes hablan de la pandemia dicen que hay estudios del MIT y de Harvard que hablan que hasta el año 2022 vamos a estar con cuarentenas intermitentes porque estos virus no van a terminar y seguramente después vendrá otra pandemia, ¿no es cierto? Así que hay que prepararse. Bueno, y ahora para compartir y para reafirmar lo que yo digo respecto a la actitud emprendedora, vamos a compartir con tres casos reales. ¿Por qué los elegí? Porque, además de que son grandes amigos y grandes personas, porque me parece que reflejan o representan a tres modelos de situación que hoy se pueden estar dando, ¿no es cierto? Uno es Antonio, que es un emprendedor naciente en una industria muy castigada, ya vamos a mostrarlo en dos minutos, como es el turismo, es un emprendedor de naves, naves es la competencia de proyectos más importante de Argentina, naves que hacemos en todo el país, desde el IAE en Argentina, y nos va a contar cómo desde esa situación en donde el turismo está directamente aniquilado, primero, cómo lo encontró esta situación, cómo la actitud emprendedora lo ayuda a salir de esta situación y a crear valor, y después cómo imagina el futuro y qué está haciendo para modelar ese futuro. Ese es Antonio. Después la vamos a tener a Sheila, Sheila es una emprendedora WISE, WISE es un programa también que trabajamos desde el IAE para mujeres de carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ella hizo el programa el año pasado, y es una, yo diría, una gran conectora con el mundo, y nos va a contar cómo lo que ella hacía con mujeres en carrera, lo potencia, y hoy se transformó en un servicio a muchísimas personas en Latinoamérica particularmente, pero llegan otras personas del mundo también, cómo lo potencia. Y finalmente, Sebastián Estranieri, que es un, yo diría, ya es un empresario, tiene una empresa de ciberseguridad muy importante, que en realidad está caliente su industria, así que tiene otros problemas, que es cómo no sabe cómo atender todas las propuestas o las necesidades que surgen en este momento. Entonces, la idea es, los tres, cada uno va de alguna manera a contarnos esas tres situaciones. Cómo los encontró, cómo están haciendo con su actitud emprendedora para salir adelante, y cómo imaginan el futuro. Bueno, y ahí voy a presentarles primero a Antonio, que tiene su empresa y turismo, que es impulsando la actividad turística como motor de desarrollo local, sostenible, económico, social y ambiental, es de General La Madrid. Y yo les pedí que pongan su propósito. Antonio, ¿querés leer vos tu propósito? Y después te pongo en pantalla. Sí, cómo no, se escucha bien. Sí. Bueno, gracias Silvia, gracias Aliae por esta oportunidad, este halago. Y bueno, básicamente nuestro propósito, nosotros estamos de lleno en la industria del turismo y la hospitalidad, siempre con una mirada muy fuerte en lo que es el desarrollo local, por eso el proyecto que nos llevó a Naves el año pasado era un proyecto a través del cual impulsábamos destinos turísticos y no turísticos a través de una plataforma, de un negocio sistema Traveltech, haciendo mucho foco en el ADN social del destino en cuestión y fomentando la sinergia público-privada con una mirada de triple impacto, ¿no? Muy bien, ¿y cómo te encontró entonces? Bueno, ya nos contaste cómo te encontró, ahora contanos cómo estás saliendo de esta situación. Sí, yo me sentí muy identificado con la diapositiva de los círculos que armaste, porque claramente en el inicio me encontraba en el peor de los mundos, mi actividad primaria es un hotel aquí en general a Madrid, el único hotel de la ciudad, el hotel un día apareció el intendente con un acta de cierre del ministerio forzoso inclusive antes de la cuarentena, con lo cual la primera actividad primaria sostén de mis empleados y mi familia pasaba a estar totalmente relegada. La segunda actividad es una agencia de viajes, nosotros aquí en Argentina el 23 de diciembre se impuso un impuesto que grababa los viajes al exterior al 30% adicional, con lo cual hubo una ola infernal de ventas previo al impuesto y todos esos viajes estaban previstos para febrero, marzo, abril, mayo, entonces el cierre de fronteras repentino que fue tan abrupto nos puso a todas las agencias de viajes contra la espada y la pared por la necesidad de devolver o reprogramar una montaña de viajes que representan muchísimo dinero y por último esta plataforma e-turismo que fue el proyecto que nos llevó a Naves bueno, nos agarró en el medio de la implementación en el norte argentino en el sudoeste bonaerense evidentemente una plataforma que impulsaba los destinos turísticos era como empezar a querer vender no sé palitos helados en Marte o sea totalmente a un costado así nos agarró ¿qué estás haciendo para el futuro? ¿qué estás haciendo? ¿qué hiciste? Mirá, de entrada yo te hacía mención a los círculos de miedo o sea las primeras semanas era una negación una ira una furia contra el gobierno contra el virus contra amigo mismo con todos después digamos pude pasar esa zona no diría de confort pero sí de aprendizaje refugiándome gracias a Dios en todo ese capital social que cosechamos a través de Naves tanto el grupo de triunfadores que vos tanto participás a diario como el grupo Google for Startups nosotros gracias a Naves nos incorporamos el año pasado por el proyecto de e-turismo a Google for Startups y más allá que el proyecto perdía toda vigencia digamos producto de la pandemia Pablo Cardoso que es el chico a cargo de la iniciativa permanentemente nos incita y nos motiva que sigamos adelante y busquemos alternativas así que básicamente me encontró al inicio en esa zona de miedo pero después tratando de refugiarme en ese capital social en el Neumat como diría el profesor Raúl Medina para salir adelante y darme cuenta que mi realidad era la de todo el sector Muy bien ¿Y qué estás haciendo hoy en la Madrid que se está empezando a reactivar de alguna manera? Mirá en la Madrid estamos viendo dos cosas una La Madrid perdón es un pueblo de la provincia de Buenos Aires para los que no son de Argentina Exactamente un pueblito de 15.000 habitantes en el sudoeste bonaerense y estamos haciendo dos cosas por un lado digamos creo que esta pandemia desnudó en mi industria en nuestro sector dos temas muy importantes una es que todos los actores de la cadena de valor en los segmentos medios y pequeños los segmentos PYMES y MIPYME no tenemos ningún tipo de representatividad entonces digamos ante esa necesidad de nuclearnos los actores de nuestra escala digamos en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires del país empezamos a formar una asociación civil una agrupación como para que nuestras demandas llegaran de manera unificada y de otra manera digamos y aparte como un vehículo para hacer catarsis también y por el otro digo bueno tengo y turismo tengo los mentores de naves que nos asignaron el año pasado tengo Google for Startups ¿qué puedo hacer con ese capital social? bueno estamos reinventando la plataforma que estaba orientado a las áreas de turismo de los municipios en una plataforma de participación ciudadana como para poder seguir fortaleciendo la relación con los municipios desde otro ángulo esperando bueno que el Rey Corona se haga a un lado se sienta derrotado y levante bandera blanca para poder volver a reflotar nuestro proyecto original pero sin perder los vínculos de todo el trabajo que hicimos el año pasado ¿no? bueno muy bien muchísimas gracias Antonio después seguramente alguna pregunta vas a tener vos gracias bueno ahora le voy a pedir a Sheila Sheila ahí la tienen Sheila contanos cuál es tu propósito ahí está en la pantalla pero contalo vos bueno les cuento un poquito Mujeres en Carrera es un proyecto de tech que fomenta la inclusión y educación financiera de mujeres y niñas con la misión de mejorar la vida de estas mujeres y niñas para que puedan tomar decisiones poderosas a través de el conocimiento financiero y de negocios no solamente desde la parte económica de sus vidas no solamente desde el lugar emprendedor sino también desde la empleabilidad ¿sí? tomar decisiones que puedan llevar adelante si acá quiero hacer un paréntesis como decía Silvia yo soy una chica wise hice el año pasado el programa de wise y mi mentor Sebastián Benoit que seguramente está acá con él juntos armamos la misión de Mujeres en Carrera que al principio parecía un poco en nebulosa y así llegamos a la misión de que las mujeres puedan tomar decisiones poderosas que puedan y que puedan ellas nosotras mismas que las mujeres y las niñas podamos decidir hacia dónde queremos ir ¿sí? ¿Qué pasó en este momento? o sea vos venías con esto pero ¿cómo se potenció esto en tu en esta en esta situación crítica? Bueno cuento en qué momento me agarró me agarró en la transición de que Mujeres en Carrera es una plataforma ¿sí? en donde se ofrecen micromódulos de contenido aprendizaje contextualizado y sobre story telling también porque mi especialidad es el diseño instruccional y learning y a través de todas estas metodologías se forman con muchos colaboradores y gente del equipo que colabora con Mujeres en Carrera los contenidos mutó a hacer un proyecto en Tech y en ese mismo momento en este mismo momento ¿qué pasa? nos avisan nos anuncian que somos finalistas en una premiación muy importante de Booking.com Tech Players Tech Makers Players Awards 2020 y vamos a viajar a Londres viene el coronavirus se para todo y en esta transición en el medio de todo esto yo ya había organizado el lanzamiento de bueno ya se los comento que todavía no he hecho el lanzamiento porque lo voy a hacer online pero yo ya tenía el espacio el catering y todo organizado para hacer el lanzamiento en Buenos Aires de el primer libro de alfabetización financiera temprana para la niñez tuve que parar todo a todo esto luego en el proceso del COVID nos anuncian que ganamos el premio ganamos ganamos un premio por llamada telefónica ¿sí? y realmente creo que sacó lo mejor de mí esto yo creo que las chicas wise no nos rendimos somos perseverantes cuando tenemos una causa entre las manos vamos adelante y vamos hacia todo entonces ¿cómo realmente Mujeres en Carrera se potenció y se internacionalizó? porque debido a que nosotros ya estábamos con educación a distancia ya estábamos dando webinars desde antes pero la población ya sea en Argentina como en la región no estaba en ese modo entonces nosotros al ser de base tech fue como que nos vino muy bien esto de que dieran darse cuenta de que es muy poderosa la educación a distancia ¿sí? rompe barreras de lugares un montón de cosas de espacios de locación entonces este peligro que vos mencionabas recién Silvia que de alguna manera nos despierta esta mente emprendedora es lo que es la actitud la actitud emprendedora nosotros de Mujeres en Carrera como hablamos de finanzas y negocios decimos la actitud financiera ¿sí? y lo primero que se me vino a la mente fue esta frase que es una frase antiquísima que es si no es hoy ¿cuándo? y me quedé pensando en eso muchísimo entonces ¿cómo se potenció el proyecto de Mujeres en Carrera en este caso con el COVID? número uno con el público en la atención en lo que es la educación y la tecnología ¿sí? número dos empezaron a surgir alianzas internacionales porque todos empezamos a movernos hoy anunciamos una alianza con Alfie que es una app financiera muy amigable en donde tú ingresas y a partir de un juego empiezas a a ver cómo qué decisiones tomarías en el mercado pulsátil ¿sí? en un entorno de gamification se dio bueno también digamos el apoyo de Booking.com se dio el apoyo también de Wise que seguramente lo seguiremos profundizando y muchísimas personas de habla hispana en países que no son de habla hispana se unieron a la plataforma se unieron a los instagrams y pudimos llevar un montón de expertiz argentina ¿sí? e internacional a través de instagram y las redes al mundo entonces creamos muchísimo valor desde el COVID buenísimo muy bueno Sheila así es ese es un muy buen ejemplo de lo que esperábamos que nos contaras y ahora le voy a pedir a Sebastián Estrañeri que acá se presenta cada uno se presentó como quería después soy Valeria bueno contá vos Sebastián ¿quién sos? hola Sil ¿cómo andan? ¿todo bien? bueno un gusto estar acá compartirles un poco de experiencia y que espero puedan llevarlo a su día a día o darles esperanza digamos o darles al menos algún algún shortcut bueno mi nombre es Sebastián Estrañeri fundé B.U. hace 13 años soy esposo de Valeria papá de tres practico budismo un budismo que estoy convencido que me da la resiliencia para y la esperanza necesaria para enfrentar cualquier desafío sin dudas es la mejor de las herramientas mi maestro de la vida de Isaac Wickeda nos alienta a todos a que veamos este momento como el momento más oscuro de la noche que es el momento exacto en el que empieza a salir el sol así que los invito a todos a que a que tomen cada día de esa manera bueno además dicen o era hacker sí y soy digamos un piloto de carreras aficionado así me encanta me encanta digamos esa parte y bueno I.B.U. la fundé digamos con un grupo de otros locos en los que creímos que la tecnología podía cambiarle la vida a las personas al mismo tiempo que generábamos un mundo digamos más seguro en todo lo que tenga que ver con las transacciones digitales y sin fricción vengo de trabajar en una compañía de ciberseguridad o sea antes de fundar B.U. trabajaba en tren y la verdad es que tecnólogo desde siempre hablador profesional Silvia me conoce y me ponen un micrófono adelante una cámara y digamos puedo hablar con las paredes así que bueno nos enfocamos en esto y hoy un sistema que es muy conocido en Argentina que es el que se usa para validar el registro en la aplicación Mi Argentina o sea lo que les hizo mover la cabeza mirar para un lado para el otro eso es D.B.U. ¿Sí? Que entre otras cosas digamos ahora el Banco Provincia también lo está usando para los IFE estos digamos aportes de economía de emergencia se está usando también para validar eso y bueno digamos tenemos operaciones en 22 países el ser tecnólogos en este sentido nos hizo nacer digitales o sea D.U. arrancó en el comedor de mi casa y digamos fuimos haciendo agrandar ese comedor pero el día que tuvimos que ponernos en cuarentena lo hicimos una semana antes nos aseguramos que toda la gente volviera a sus casas de hecho yo volví de España el 29 de febrero estuve casi que ahí a unos días de quedarme en cuarentena Diego del equipo también le pasó lo mismo así que bueno fue una etapa en la que a ver el haber estado tan bien preparados digitalmente de hecho la empresa ejecutó el plan de continuidad de negocios a la perfección y nadie se quedó sin trabajar en ningún momento entonces nos permitió ocuparnos de la gente saber qué necesitaba cada uno en su casa saber si se sentían apoyados saber quién iba a ser el backup si alguien se enfermaba creo que nos dio y nos encontró con la posibilidad de pensar un poco más allá del caos y del trabajo sino bien bueno trabajemos de una forma en la cual este peligro identificamos varios peligros rápidamente que eran los peligros de la caja y la salud de la compañía donde identificamos los peligros de continuidad del trabajo de cada uno e hicimos un relevamiento para saber quién era el plan A y el plan B de cada uno de los miembros del equipo nosotros formamos una comunidad en BU y buscamos que cada uno supiera quién iba a ser su plan B desde mi rol hasta el rol de cualquiera de los chicos así que creo que ese fue un punto muy relevante estar muy cerca tratar de mantener digamos esta cultura que de golpe se transforma porque uno dice no tengo la cultura asegurada estamos trabajando en un montón de situaciones y la realidad es que eso se transforma y cada uno pasa a ser BU en el mundo en su lugar en su casa con sus hijos ¿no? o sea hoy tuvimos una charla con un cierre de semana alucinante dentro de la compañía con un montón de buenas noticias ¿sí? que nos alientan a poder seguir generando trabajo que nos alientan a poder seguir digamos en este new normal complejo en el día a día pero al mismo tiempo le transmití a mi gente que bueno mis dos hijos son mi mayor desafío hoy ¿no? o sea este esquema de supervivencia o sea también es un esquema de supervivencia de familia entonces digo aliento a todos los que están acá que tienen un emprendimiento que tienen un trabajo o sea no se sientan mal ni en el momento en el que le sacan tiempo a su trabajo para ocuparse a sus hijos ni se sientan mal por el momento en el que le sacan a sus hijos tiempo para ocuparse de su emprendimiento uno tiene que poder tener la certeza de que eso que está haciendo es lo mejor que puede estar haciendo en ese minuto entonces con esa digo con esa certeza uno tiene digamos la posibilidad de vivir sin culpa lo cual es muy importante porque la culpa te setea en el pasado entonces uno tiene que pensar hacia el futuro y creo que justamente la resiliencia es decir bueno pasé este momento en el que tengo que sobrevivir y si tengo fideos para los próximos 90 días voy a sobrevivir ahora ojalá algún día pueda comer pan casero y una pizza y cambiar el menú pero la realidad es que uno lo que tiene que hacer hoy es sobrevivir uno y los que lo rodean entonces creo que creo que hay que hacer un buen parate para decir bueno hoy este es el problema hoy estos son los peligros pero que puede pasar dentro de 4 o 5 semanas hay que obligarse a hacer ese ejercicio que es el que deja ver el peligro real ¿sí? nosotros hace hace 3 semanas cuando vimos que la empresa había crecido casi un 15% respecto al trimestre del año pasado ¿sí? o sea una cosa digamos impensada de la cual nos sentimos sumamente agradecidos al menos 3 veces a la semana nos preguntamos en todo el equipo de dirección si esa era la realidad digamos que reinaba en nuestro mundo o si era simplemente digamos una percepción de un momento puntual y que nos podía nublar la visión entonces creo que tengas buenas o malas noticias esa pregunta hay que hacérsela porque que te llamen hoy 3 clientes para bajarte un contrato para decirte que elimines esos pasajes puede tener que ver digamos con una detectar una nueva oportunidad como he visto por ejemplo los hoteles que reacomodaron su oferta para que los miembros de trabajos esenciales se vayan y se alojen en el hotel a una tarifa especial ¿no? entonces digo creo que existe esa oportunidad hoy muy bien mil gracias Sebas bueno excelente vamos a dar pie estamos un poco corridos con el tiempo pero vamos a dar pie a tres preguntas Vicky por favor podés leernos tres preguntas solo tres porque no nos va a dar el tiempo pero después seguimos en contacto todos los que quieran podemos seguir en contacto por ustedes pueden les vamos a llevar a hacer llegar nuestros datos para que puedan seguir en contacto ¿querés leernos Vicky? Vicky ¿estás ahí? Hola Silvia sí acá estoy no podíamos encender el micrófono bueno primero lo abrimos a preguntas para que nos manden de antemano pedimos disculpas y no llegamos a leerlas todas así que acá estamos justo con el equipo a ver vamos leciendo bueno son todos mensajes muy lindos primero hay un gran equipo de guays ahí felicitando y saludos para todos los oradores a ver hay muchos de naves también que ya vi mucha gente de naves qué lindo hay María Noel perdón que me metan en el diálogo pero María Noel puso un mensaje muy lindo en el chat la verdad que gracias o sea genial y pasen por naves pasen por naves o sea la verdad que es espectacular lo que hacen Silvia la verdad felicitaciones vos nos felicitás a nosotros yo te quiero dar un aplauso por todo lo que haces y por todo todo el músculo que le metes constantemente a un ecosistema que no para crecer una pregunta de Daniel Vicens que es ¿cuál sería el parámetro para evaluar un riesgo? a mí me lo me lo pregunta a mí me imagino y el parámetro en primer lugar cuando vos algo es incierto tenés que medir cuáles son los riesgos posibles lo primero que tenés que hacer para medir para tener para transformar la incertidumbre en riesgo es tener información información relevante estar conectados con otros que han pasado situaciones semejantes tener formación todos esos son elementos que te ayudan a evaluar algo que es incierto cuáles son los riesgos de que son inciertos vaya para bien o vaya para mal básicamente es información información relevante información científica a veces es posible y sobre todo calle entender mirar qué pasa pedir pedir opinión de otros expertos hoy como nunca esto se los voy a decir a todos como nunca hay una oferta de capacitación y de formación que no se la pueden perder no se la pueden perder de primerísimo nivel el IAE por supuesto más muchísimas otras universidades internacionales que están poniendo a disposición conocimientos hay conocimientos de personas que han pasado por situaciones difíciles así que esa es una hoy esa es la forma de ir evaluando los riesgos y después los riesgos los tendrás que calificar en riesgos financieros riesgos personales riesgos de marketing riesgos de inversión riesgos de infraestructura riesgos de personal hay que categorizar hay que categorizar los riesgos y luego para agregar transformar riesgo en valor hay que ver cómo qué traes vos para que ese riesgo se pueda transformar en un valor y lo que vos no tenés cómo lo incorporás al proyecto a través a través de personas de talento a través de socios eventuales de aliados estratégicos esa es la manera en que el riesgo después se transforma en valor Silvia y también si querés contar acá hay muchos que preguntan por Naves este año ok Naves este año vamos a aprovechar a contarlo hemos decidido se lanza ahora a principios de mayo se va a lanzar con una modalidad blended así la llamamos o sea vamos a tener la primera parte de los seminarios van a ser virtuales en plataforma online muy interesantes con todo un formato que estamos desarrollando que a través de todo el área de innovación educativa de la Australia y del IAE se está trabajando muchísimo para dar contenido con calidad así que los primeros seminarios van a ser online y a partir de septiembre va a ser la segunda etapa que va a ser presencial si se levanta la cuarentena y antes se puede hacer encuentros presenciales los transformamos rápido a presenciales y si llega septiembre y seguimos sin poder hacerlo presencial bueno haremos lo seguiremos virtual pero seguro en algún momento nos vamos a encontrar todos y sacar esa foto tan linda que los que participaron saben en el campus del IAE así que estén alertas porque se lanza Naves Nacional y Naves Federal con esa modalidad Yo una pequeña cosita que querría agregar si me permitís Silvia en línea también con lo que planteaba Seba Eugenio a quien tuve el gusto de tener como orador nuestro de emprendedores el año pasado es algo que yo te decía el otro día siempre hace foco y es el tema de emprender con valores hoy más que nunca digamos en este afán y necesidad digamos de ocuparnos y preocuparnos por nuestros soldaditos digamos tanto los soldaditos de la familia como nuestro círculo de trabajo amigos y afectos muy importante hoy en todas las disciplinas en todas las industrias están viendo situaciones que dejan bastante que desear digamos y yo creo que es una vez que pase la pandemia que el Rey Corona sea un capítulo de libros de historia y todo vuelva a resurgir digamos va a pesar mucho el cómo se comportó cada individuo cada empresa cada ONG cada gobierno cada funcionario en el durante digamos entonces hoy más que nunca digamos no perdería de vista eso aún en medio del ocaso aún en la hora más oscura como dijo Seba Muy bueno Antonio sabés que ese es nuestra ahora en la última transparencia lo iba a decir pero muy bueno que lo dijiste vos me encantó a ver una pregunta más son todos estábamos revisando son todos mensajes de agradecimiento la verdad que bueno felicitando también a los tres testimonios y agradeciendo agradeciéndote también a vos Silvia por este espacio bueno genial entonces vamos a terminar rápidamente y les dejo esto para el final todos saben que justamente siguiendo lo que decía Antonio yo creo mucho en lo que se llaman las motivaciones trascendentes de las personas que son todos tenemos tres tipos de motivaciones las motivaciones extrínsecas que es lo que necesitamos para hacemos algo para cobrar un sueldo hacemos algo para cocinamos para comer tenemos unas motivaciones intrínsecas que es hacemos algo porque nos hace bien a nosotros estudio canto juego al tenis pero también hay una trascendente que es hacemos algo por otro y esa es la que realmente nos esto en el IAE es esta teoría de las motivaciones de Pérez López un profesor del IESE nos guía y ahora encontré y me encantó esto hace poco salió en un artículo de Infobae que un psicólogo organizacional de Wharton que estudió que hay una evidencia científica de que los mejores medicamentos disponibles contra uno de los mejores medicamentos disponibles contra la ansiedad es la generosidad y esos pequeños actos son importantísimos y esto sería salir de uno mismo y tener hacer algo por otro la importancia que esto tiene creo que esto en este momento se está poniendo en evidencia de las miles de maneras que se puedan imaginar y está bueno que lo veamos y que nos sintamos parte y finalmente esto es lo que pienso esta batalla es un tema de valores personales que finalmente tienen que transformarse en valores sociales si ojalá después de esto este diminuto virus logra que nos lleve a revalorizar la verdad la libertad la honradez el respeto por el otro el cuidado del planeta que hoy lo vemos más limpio pero que va a pasar cuando todo empiece otra vez la solidaridad tanto a nivel personal familiar empresario y nos ayuda a salir de este caos mejor que lo que entramos yo creo que hay una esperanza y por eso los invito a resistir hay que resistir aunque sea comiendo fideos como dijo Sebas hay que reconstruir porque mucho va a estar destruido y esto es a nivel de nuevo personal familiar empresario organizacional pero también hay que renovar el futuro hay que pensarlo y de acuerdo a lo que pensemos de ese futuro ese futuro va a ser distinto entonces renovemos pensemos en renovar o sea es resistir reconstruir y renovar bueno muchas gracias y la verdad esto va a depender de cada uno de nosotros así que les agradezco mucho y bueno nos vemos en la próxima chau vamos a hacer ahora una foto general así que los invito a todos a que prendan sus 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 audios y así nos queda un recuerdo de este momento y los que quieran lo pueden pasar a las redes a ver quién va a sacar Vicky vos también te podés poner en la Vicky es una de mis colaboradoras Vicky Galera así que quiero que la vean porque la escucharon nada más pero ahí está Araceli que también es la gente de Mau Geriard que también creo que estás que es la directora de todo el área de marketing del IAE así que bueno muchas gracias también a la gente técnica que nos ayudó y y bueno pongan cara linda y sacamos foto listo buenísimo bueno muchas gracias a todos chau gracias Silvia gracias IAE gracias WISE chau gracias gracias a ustedes gracias 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 por ver el video.